Pero hay un ejemplar que molesta, banderola roja, Sip, y un la salida en la primera, Chomba Gladys a la punta por una cabeza, Siltay la va reemplazando con Lady Angie, por dentro va querando Playa Solimara, Chomba Gladys queda en el cuarto, en el quinto señorita caler con Popular Natalia, Siltay se va a la punta por medio cuerpo, la lleva blanca, Lady Angie la está sofocando afuera, en el tercero uno ocho cuerpo, va querando por fuera Chomba Gladys, en la parte interior Playa Solimara, Lady Angie una cabeza, Siltay por la parte interior insiste, en el tercero Chomba Gladys, en el cuarto lugar sigue Playa Solimara, 23-1 el primer cuarto de milla, Lady Angie medio cuerpo, Siltay un cuerpo está en el segundo, en el tercer puesto por la parte interior, aparece Playa Solimara, Lady Angie se defiende, tirándose adentro allí, Siltay está en el segundo lugar, tratando de buscarla, adelante se fue Lady Angie, Siltay por la parte de afuera, insistiendo en el tercero, a uno diez cuerpos, aparece Playa Solimara, Lady Angie adelante, pero Siltay vuelve a la carga por fuera, por la parte de afuera, Siltay le está pidiendo permiso, a Lady Angie acercándose a la meta, ganó Siltay a Lady Angie, el tercero para señorita caler, más atrás llega Playa Solimara, Chomba Gladys, después Flor de Pago, en el último lugar a Popular Natalia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!